Con la finalidad de imitar a los jóvenes que desean ser parte de la Policía Nacional del Perú, esta mañana, el coronel Roger Bustamante Vaca, director de la Escuela Técnica Superior de la Policía Sede Tarapoto, anunció que la dirección general abrió la inscripción. Misma culminará el 26 de octubre del 2020. Primero reciban el saludo muy caluroso, afectuoso, no solamente de quien les habla, el coronel Roger Arturo Bustamante Vaca, director de esta Escuela de Formación Policial, sino también de nuestro comandante general y nuestro general director de la Escuela Nacional Profesional Policial en Lima. El día de ayer oficialmente se inició el nuevo proceso de admisión, tanto para la Escuela de Oficiales como para las escuelas de suboficiales a nivel nacional. En el caso de la Escuela de Oficiales hay un correspondiente prospecto, cualquier ciudadano puede ingresar a la página web de la PNP, en el link PNP y en la parte baja, ahí dice proceso de admisión 2020, abre ese link nuevamente y le va a salir proceso de admisión de escuelas de oficiales y proceso de admisión de escuelas de suboficiales. Aquellos ciudadanos que quieran ver los requisitos, quieran ver lo que corresponde a talla y peso, la documentación, los pagos, los plazos, las diferentes asignaturas, todo lo que tenga que ver con el proceso, están en esa página oficial, tanto para oficiales... Asimismo, el director de la Escuela Técnica Superior de la Policía C de Tarapoto, dijo que a nivel nacional existen 5.000 vacantes y en la región 300, de los cuales los mejores postulantes, de acuerdo al cuadro de méritos, elegirán en qué región quieren ir a estudiar. Actualmente, solo hay 15 escuelas a nivel nacional. En el caso de los oficiales, especialmente en Tarapoto, para que también ustedes sepan algo novedoso que va a haber este año dentro de lo establecido por el Comando Institucional, en oficiales tenemos 300 vacantes y para suboficiales hay 5.000 a nivel nacional. Se ha iniciado el proceso en solamente 15 escuelas. Ustedes saben que hay un decreto supremo y también una reglamentación correspondiente en que las escuelas se han ido reduciendo, o se van a ir reduciendo en el tiempo, hasta de acá unos dos años más posiblemente, y van a quedar en solo 10 macroescuelas. Hemos tenido el privilegio, o la región San Martín tiene el privilegio, de que esta escuela de educación superior profesional Tarapoto va a quedar como una de las macroescuelas, con una capacidad aproximada de entre 600 a 800 alumnos, que es justamente el nuevo local o la nueva escuela que se está construyendo, que también ya se iniciaron las obras ya a mediados del mes pasado. Se coordina permanentemente con Lima, con la OJIN, la oficina correspondiente de infraestructura y la empresa correspondiente que ha ganado la licitación de esta obra de mejoramiento. Y Dios mediante, esperamos en el mes de diciembre, si Dios quiere inaugurar esta obra, por los primeros meses del próximo año, para que San Martín tenga una escuela, una macroescuela, de acuerdo a los planes establecidos por el Comando Institucional, por el sector interior y el gobierno. Básicamente, este año, coronel, se va a pasar 600 vacantes, ¿as falta la foto? A ver, esto es una noticia que le doy. A ver, son 5.000 vacantes a nivel nacional. Se va a establecer un solo cuadro de mérito. Por ejemplo, si el hijo de usted o cualquier ciudadano quiere inscribirse en la escuela de Pucalpa, va a poder ir a la escuela de Pucalpa, siempre y cuando se cubra la vacante, en ese sentido. A ver, son 5.000 en cuadro de mérito. La escuela de Pucalpa tiene capacidad para 200, pero de repente quieren ir 300 o 400 allá. Entonces, se cubre con el cuadro de mérito los 200 primeros puestos que quieren ir allá y los demás van a tener que cubrir otras escuelas. O sea, es un cuadro de mérito general. Roger Bustamante espera que los jóvenes que desean ser parte de la familia de la Policía Nacional se inscriban ingresando a su portal www.policia.gong.p Y esto va a ser de acuerdo a la capacidad de albergue de cada escuela, porque posiblemente acá en Tarapoto con hombres postulan 800, pero esta escuela no tiene capacidad. Nosotros tenemos capacidad para 300. No olvidemos que ha habido un proceso ya de admisión 2019-2, que están a portas en cualquier momento, esperamos la disposición del Ministerio del Interior, el Estado de Parcondiente, para que se incorporen. Ahí tenemos ingresantes a esta escuela 169, en cuadro de mérito, más otros estudiantes o postulantes del año pasado que deben incorporarse o de otras escuelas, incluso las escuelas oficiales que han obtenido vacantes, entonces tenemos un promedio de 200. Y nuestra capacidad de albergue en este local de contingencia es 500, quiere decir que nos quedan 300 vacantes. Eso ya lo dispone el comando de acuerdo al cuadro de mérito, y también qué cantidad de postulantes quieran ingresar a esta escuela, probablemente quieran ir a otra, pero tenemos 5.000 vacantes a nivel nacional que van a ser cubiertas. Y también la novedad es que después este personal de postulantes, cuando termine su formación policial en el centro correspondiente, cuando salgan al servicio, van a ser distribuidos, organizados, de acuerdo a las necesidades de determinada región. o sea, no quiere decir que necesariamente se quede en la región San Martín, porque estamos hablando de macroescuelas. Entonces no se olviden que la macroescuela no solamente es región San Martín, sino también región, parte de Amazonas, parte de otra región correspondiente, Pucalpe, etc., porque todas estas escuelas se van a cerrar. Entonces tiene que ampliarse, digamos, la jurisdicción en la cual van a ir a prestar servicios estos muchachos. ¿Hay protocolo ya establecido ya en este programa? Esto se va a establecer de acuerdo palatinamente con la normatividad correspondiente. Lo que se ha publicado el día de ayer es el comunicado oficial y el propuesto de admisión. Tenemos una directiva interna que va a regir todos los protocolos correspondientes y por supuesto estos protocolos tienen que estar de acuerdo a la emergencia sanitaria que tenemos actualmente por la pandemia, a las disposiciones del Ministerio de Salud, que es el ente rector, y del gobierno. Quiere decir, por ejemplo, si se continúa acá todavía con el tema de la cuarentena en la región de San Martín, como de repente en otras regiones todavía, tendremos que esperar un poco más de tiempo para que se internen estos nuevos estudiantes, porque hay protocolos correspondientes que hay que seguir, no se olviden de las pruebas de resultado positivo, negativo, hay distanciamiento social, hay que ver también la forma como van a dar sus exámenes, entonces es todo un protocolo establecido, no tiene que ir de acuerdo a la normatividad vigente. Finalmente, el director de la Escuela Técnica Superior de la Policía C.E. Tarapoto pidió a los postulantes a no dejarse sorprender con el cuento del ingreso seguro, pidió denunciar a los malos elementos que pretenden estafar a la población. Y decirles a los ciudadanos, a todos los jóvenes, que las puertas de esta escuela de la Policía Nacional de Perú está abierta para ustedes, pero también decirles que tengan mucho cuidado, hay personas inescrupulosas, personas que de repente buscan sus propios intereses particulares o personales, fuera de los intereses de la comunidad, y fuera de los intereses de la institución, y aprovechen estos procesos para lucrar. Hay que tener bastante cuidado. Todo el prospecto de admisión, la inscripción, información que ustedes puedan recibir, los exámenes, los procedimientos y pagos, van a ser comunicados por las páginas oficiales. No se dejen engañar, señores, con el cuento del ingreso, con el cuento de que ya tienen una vacante seguro. Por favor, tengamos bastante cuidado, colaboremos con las autoridades, colaboren con su Policía Nacional de Perú, y nosotros también estamos prestos, las puertas de esta escuela están abiertas para todos ustedes, cuando gusten venir acá.